La preocupación que tiene la Iglesia por el movimiento Reignum Christi, por la Legión de Cristo, y de verdad como el Papa nos está acompañando en todo este proceso. Luego, en segundo lugar, por la responsabilidad de poder participar en este curso, de poder haber sido votado por mis hermanos consagrados del Centro de Formación, la responsabilidad y el compromiso de poder recibir estos temas y luego pues compartírselos. Y finalmente, obviamente la convivencia con nuestras hermanas consagradas, con nosotros consagrados, realmente que nos dimos cuenta que el carisma, que participamos todos de un mismo carisma, y aunque no nos conocíamos, pues tenemos muchas cosas en común, yo creo que ahí está la acción de Dios y del Espíritu Santo.